En Bandejas Fabián Mons, DJ Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más Y no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más Y no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele Y no te miento, duele Y que somos tal para cual Tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí Yo no tengo tiempo Pa' ti búscate otra Que se busque papi Todo tu reclamo Halo Tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba papi Luzco para abajo Busco la salida No encuentro nada más Solo sabes la luna donde quiero llegar Y es otra Otra noche que paso pensando Que tú no estarás con la otra Y me duele en el pecho saber Que termino lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y es otra noche Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más Y no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele Y no te rindulé Los Ángeles Porque creo que fue mucho Todo Lamentablemente Trae el tiempo a mí Y aquí Y aquí Uno para el cuaderno Y más importante Y las puedes mirarme a la cara Y no te salen las palabras Pero yo Sé que no di todo por tu amor No No sé por qué nunca decías nada No sabías Estabas triste o enojada Y sentía que conmigo No querías nada Ay 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 Bien Así yo me acercaba Me tratabas mal Y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te falló Saliste del amor Todos mis besos Y te amo Guárdate los bien Te los regaló De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Te amaba tanto Y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Más que su número Y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó Pero hace bien Me perdiste mujer Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamorado Me enamorado Me enamorado Me enamoré Perdona si te causé dolor Perdona si te digo su adiós ¿Cómo decirle que te amo? 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 Sin niñas preguntas Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Yo te afele, ya no te afele Aún imposible Ya no te hagas Me hagas más daño Ya no te afele, ya no te afele Todos los cumplidos con las manos y las fuerzas Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasión al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasión al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Soño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasión al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasión al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Me duele aliento y me muero por ti Y en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasión al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu pasión al caminar Y al despertarme tu abrigo El que tener que ver Fabián Y al despertarme tu abrigo ¡Ahí me va! Cuanto falta para vernos de nuevo Ya no tengo nada más que inventar Si me ves en aquello en las nueve te paso a buscar Te voy a contar un secreto Siento que eres mi otra mitad Al parecer que cuando estás lejos no puedo respirar Y es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta el fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos Es falta para volver a vernos Estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayuno Se me acaba Es falta para volver a vernos Estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¿Qué falta para volver a vernos? ¿Qué falta para volver a vernos? ¡Mi vida! Es verdad que me gusta el silencio Pero cuando lo encuentro me falta tu voz Y es verdad que hasta el fin de semana No es fin de semana Si no estoy con vos Es falta para volver a vernos Estar cerquita en la mañana Contigo me imagino desayuno Se me acaba Es falta para volver a vernos Estar cerquita de tu boca Seguro se me ocurre alguna linda idea loca ¿Qué falta para volver a vernos? ¡Eh! ¡Ay, mi vida! Espérame, no hay que terminar Tomemos un segundo solo para recordar Lo que ayer fue de nosotros Espérame, voy a contar Que todas las historias no merecen un final Sin punto suspensivo ¿Y por qué todo en guerra tiene que acabar? Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga Aunque todo sea al revés Quédate y bailemos hasta que amanezca Hasta que el reloj se detenga No quedas de baile más de otra madrugada Desvenamos en la cama Aunque todo sea rey Aunque todo sea rey El DJ con más prestigio Tú no eres una santa ni yo soy un santo Conocimos dejando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te viene y me voy Te lo dije que esto era pa' jugar Que no te podía enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy Tú sabes lo que doy No te hagas, tú eres igual No te hagas la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo como soy Tú sabes lo que doy No te hagas, tú eres igual Te hagas la santa, el perreo te encanta Me enamora la forma en que te pegás Y te mueves, sigues bailándome Dome, pégate poco a poco y bésame Amé, amé, amé Por si mañana no te veo Te pegás, te pegás, te mueves, le mandamos cubiaferra La perra Ay, despacito Despacito Salvate Salvate Bienvenidas al party Mucho maleante Mucha mari Con tu fronte a ti te quitaste Te quitaste en verdad Te salvaste Mami Mami Y tú solo escribes Y tú solo escribes En medallos Tú vives Ponte linda pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos Ahí va Ahí en el mirador Ey Yo te recojo en la mechapa Te duro pero mami sin amor Ay Y si te paso a buscar Y nos fumamos Ahí va Ahí en el mirador Ey Yo te recojo en la mechapa Te rico pero mami sin amor Ay Cumbia Hey El romper y pa' Innotizarme Volví a tragarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me limpio del party Me quitó de todo por ella Ya Ay Y ahora si nos despedimos ok Recuerden si tienen frío Dariman a esto que está prendido hermano Mano arriba Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si no toma lo tiempo ni tranquila Pasar su mano por todo mi cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le quitaría ¡Ya! ¡Ya! ¡Cumbia Perra! ¡Cumbia Perra! ¡Cumbia Perra! ¡Cumbia Perra! ¡Cumbia Perra!